Bueno gente, si ya se están jugando las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, las eliminatorias donde están jugando todos los países y donde también tú puedes apostar a tu país, puedes apostar a tu país que va a ganar y lo mejor de todo que vas a poder ganar dinero muy muy fácil y gracias a quien? Pues gracias a micasino.com cracks Y si cracks, si podemos ganar dinero y divertirnos también gracias a micasino.com que es una casa de apuestas que vamos a poder hacer apuestas, ya saben apuestas, vamos a poder jugar muchos juegos y en este caso vamos a poder jugar casino, slots también y vamos a poder divertirnos y ganar dinero Lo primero que debemos hacer en este caso para ganar y todo es registrarnos, bueno aquí ponemos nuestro nombre de usuario, el nombre ya saben que podemos poner nuestro nombre por ejemplo y algunos números también El correo electrónico y la contraseña 100% seguro, ya saben cracks que debe ser seguro, el código promocional, muy importante gente como pueden ver aquí en todo el banner y todo esto Tienen que poner mundo gol ya que con esto van a poder elegir el bono que ustedes quieran, van a poder elegir incluso el bono de poder duplicar tu primer depósito Eso quiere decir que tú vas a hacer un depósito y vas a poder duplicarse así que prácticamente esto es una gran opción Así que gente recuerden poner mundo gol, mundo gol que yo les voy a dejar aquí también como pueden ver aquí en pantalla la palabra mundo gol Y cracks miren tenemos variedad gente, aquí nosotros tenemos variedad de opciones, miren aquí está el casino que vamos a poder elegir entre todos estos juegos Los slots que también a muchos les gustan para que puedan jugar, poder divertirse pero sobre todo ganar dinero gente, ganar dinero completamente fácil aquí gracias a mi casino Pero lo mejor, lo mejor yo creo que para todos también lo que van a hacer aquí las apuestas deportivas a los equipos Ya saben que estamos en fechas de eliminatorias donde se enfrentan todos los países, ya sabes que tú puedes apostar a tu país para que ganes dinero crack completamente gratis En este caso miren están por ejemplo las eliminatorias también del repechaje de Portugal, de CR7, del bicho gente que va a jugar contra Turquía Bueno en este caso yo voy a hacer aquí una apuesta cracks hagamos una apuesta en vivo para que ustedes vean como se ha citado eso En este caso como pueden ver Portugal juega de local así que es el número uno, voy a poner que gana Portugal, que clasifica Portugal Incluso voy a poner que en el partido va a haber más de 1.75 goles Bueno voy a poner que el primer gol lo va a anotar Portugal incluso ya que Portugal es un equipazo con CR7, viene Joe Félix también Así que prácticamente hay muchos cracks y voy a poner que aquí en la doble oportunidad hay una doble opción En este caso voy a poner que gana Portugal, bueno aquí lo bueno es que puedes poner que gane o empate, en este caso si empata ganarías y si gana Portugal igual de igual manera gana Así que voy a poner todo esto y ahora vamos a ver, bueno vamos a ver que por una apuesta de 20 soles estaríamos ganando 124 cracks Que bueno la verdad es bastante bien, en este caso si apostamos 50 estaríamos ganando 312 más del doble, más que el triple, completamente gratis, muy fácil Bueno por 100 soles estaríamos ganando 624 soles cracks y déjenme decirles que con 200, miren gente estaríamos ganando 1249 soles Completamente fácil cracks, muy muy fácil la verdad gracias aquí a mi casino que vamos a hacer esta apuesta y vamos a cobrar Yo sé que Portugal con el bicho cracks va a pasar y va a clasificar incluso al mundial En este caso gente hay muchas apuestas como pueden ver aquí en imágenes también de las sudamericanas, de las eliminatorias sudamericanas Estos partidazos que se vienen de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, los de Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela y todos estos partidos que están épicos Los de Colombia, Bolivia y todos los países además que van a poder apostar también a clubes y todo eso Así que ya saben cracks van a poder hacer todo esto con el código MUNDOGOL que es muy muy importante gente ya saben Así que ya saben gente gracias a micasino.com vamos a poder ganar completamente gratis Recuerden que también pueden seguir sus redes sociales en Instagram que están como en micasino Ahí ya saben gente que con el código MUNDOGOL van a poder duplicar su primer depósito cracks Así que ahora sí gente como pueden ver bueno prácticamente en esos partidos que se están jugando en esos partidazos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Bueno pasó un gol, un golazo gente ocurrió un golazo en estos partidos, en este partido como pueden ver aquí Cracks aquí pueden ver en pantalla también quien anotó el gol, el minuto y todo eso gente Así que ya saben cracks recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video que me ayudaría muchísimo Y nos vemos en un próximo video cracks cuídense mucho, adiós gente, chau chau